Últimas noticias de Estados Unidos de América. Afirmó el senador demócrata Mark Warner, que Trump tenía razón. Mis amigos, el Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para prohibir a los empleados federales usar la popular aplicación de redes sociales china TikTok en dispositivos propiedad del gobierno. La batalla contra TikTok proviene de estados encabezados por gobernadores republicanos que han resaltado los temores de que la información personal de los usuarios de TikTok pueda terminar en manos del gobierno chino, gracias a las leyes de seguridad nacional de ese país. A nivel nacional, el proyecto de ley aprobado por la Cámara Alta aún debe ser ratificado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, con carácter previo a su rúbrica por el presidente Joe Biden. Y dicho proyecto no es más que el principio. Así, el senador republicano por Florida y vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, Marco Rubio, ha anunciado una legislación bipartidista para prohibir definitivamente TikTok, aumentando la presión sobre la entidad propietaria de la misma, Badganzao TV, ante los fundados temores de Estados Unidos de que la aplicación pueda usarse para espiar a los estadounidenses. Rubio se ha pronunciado así. No hay más tiempo que perder en negociaciones sin sentido con una compañía de títeres del Partido Comunista de China. Una opinión que también comparte el comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brandon Carr, quien lleva tiempo denunciado el peligro que supone TikTok, habiendo solicitado su prohibición y pidiendo a Google y Apple que no comercialicen dicha aplicación. Esta petición ha sido secundada por un grupo de 15 fiscales generales que han solicitado a Apple y Google que dejen de calificar TikTok como apropiado para adolescentes en sus tiendas de aplicaciones. ¿Reconoceraba Aiden que Trump tenía razón con respecto a TikTok? Déjame tu comentario y mil bendiciones para todos.